Yo que no sé copiloto, dice Ian Rubio. Hombre, es que es la mejor copiloto que puedo tener en cualquier campeonato, o sea, hasta en los reales. No, los reales quizás. ¿La podría cambiar por Luis Moya o no? No. Vale, no, no la cambiamos, no la cambiamos, no la cambiamos. Es Assetto Corsa con el mod del Super Zer. Mola bastante y se lo han currado muchísimo los coches, son los reales. Han hecho muy bien las físicas de todo y la verdad es que es una pasada, es una pasada. Perfecto. Ya podemos... No, no choques, ¿eh? Sí, sí, pero no, por favor, no nos seguimos igual que con Lavard, que fue espectacular, la de Lavard fue espectacular. Este tramo... ¡Ustia, pero qué cojones! Te lo has cazado. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Veas el pavo ahí en medio? Nos despedimos. Uy, uy, ya se han chocado. Madre mía. Bueno, pues nos quedamos con... Ha sido nuestra mejor intervención de momento, ¿no? Sí, nuestro mejor momento en el Super Zer. Bueno, igual que antes, ¿eh? Sí, 57. Igual, igual que antes. Estaba que íbamos a hacer timpazo. Que no. ¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos ya con el tramo 5 y el tramo 6 del Super Zer virtual. Con el DS3 R3T y con Clara de copiloto, mi copiloto real, pues aquí en los tramos virtuales. En el último tramo, el 3 y el 4, no nos lo vi muy bien, ¿no? No era nuestro tramo perfecto, ¿no? Era muy rápido, nos perdíamos mucho. Yo también no controlaba bien el coche, tanta velocidad. Y ese tramo creo que nos va a ir mejor. Creo. Clara, ¿qué opinas? Esperemos que sí. Es más corto, parece. ¿Más cortito? Sí, hay menos complicaciones y menos pérdida, parece. Menos pérdida. Vamos a detener el servidor porque empezamos ya. Dentro vídeo. Clara, ¿crees que importa que estemos debajo de la clasificación? Clara, sí, sí que le importa. A mí no. Pero da igual. Si estamos en el retículo porno, no pasa nada. ¿Cuándo nos falta? 10 minutos. Pero bueno, ahora estamos en el AC Carreter. Hay que respirar una circulación, una de 50, chicos. Ya, seguro que hay la policía vigilándonos. Nos ponen ahí cámaras para que no nos pasemos el tramo. Es difícil este. Este, a ver, quizás es más difícil, pero creo que es mejor para nosotros. Es decir, el otro había muchas curvas 6 y izquierda 6 que hacían perder al copiloto. En este caso no. En este caso es un rally un poco más fácil de entender. Y la verdad es que se hace más ameno. Es más entendible. Al menos nosotros creo que somos mejores en este tramo que en el anterior. Creo. Ahora veremos. ¿Cómo escuchas las notas con los cascos? No, llevo uno destapado. La verdad es que oigo más a ella que el motor. Pero sí. Es verdad. Porque grita mucho. Grita. Bueno, sí. Igual. Cuando vamos en los rally, lo normal es llevar, llevamos una centralidad, vamos conectados con los cascos. ¿Vale? Los cascos tienen auriculares y tal. Pues claro, lo normal es poner el altavoz al máximo. Pues con ella no lo puedo poner al máximo. Tengo que ponerlo un poco bajo porque me deja sordo. Y claro, estoy ahí. ¡Te le echa atrás! Y yo. ¡Coño! ¿Qué pasa? Y voy todo el rato calibrando el sonido. Cuesta un huevo. ¿Cómo le convenciste para que se me tira en el Swift contigo? Bueno, pues claro, ¿cómo te convencí para que te me tiras en el Swift conmigo? Suplicando mucho. Suplicando demasiado. Ahí. Por favor, por favor, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, corre conmigo. Y ya está. Pues así se consigue que tu novia corra en rally contigo. Bueno, y también que ella tenga un poco de ganas o al menos que no tenga miedo. Porque hay gente que la sube en el coche y a veces tiene mucho miedo. ¿Cómo lo convenciste para que saliese contigo? Es para un trabajo. ¿Qué juego es? Primera vez que lo veo. Es Assetto Corsa con el mod del Super Zer. Mola bastante. Se lo han currado muchísimo los coches. Son los reales. Han hecho muy bien las físicas que tengo. Y la verdad es que es una pasada. Es una pasada. Voy con el DS3R3T. Bueno, porque soy más malo. Soy un paquetón en este juego. Tengo un buen copiloto, pero tener un buen copiloto no lo es todo. O sea, al final tienes que tener buenas manos. Vale, vale. Estamos ya a un minuto. Menos de un minuto. Chicos, desconecto el chat y vamos a concentrarnos aquí con Clara. A ver qué hacemos. Vale. Adentro. Pasemos al... Hola. Hola, ¿qué es que no? Perfecto. Ya podemos... No, no choques, ¿eh? Sí, sí, Fernando. Por favor, no nos choquemos igual que con Labarth, que fue espectacular. La de Labarth fue espectacular. Está el vídeo ya, ¿no? Subido. Podéis verlo en YouTube, chicos. Tenéis el vídeo de Labarth estampándome contra Labarth en YouTube. Este tramo... ¡Ustia, pero qué cojones! ¡Te lo has cazado! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones tienes el pavo ahí en medio? Nos despedimos... ¡Uy, uy, se me ha chocado! Madre mía. Bueno, pues nos quedamos con... ¡Nos quedamos con esta imagen! Ha sido nuestra mejor intervención de momento, ¿no? Sí, yo creo que ha salido mi mejor momento... Nuestro mejor momento en el Supercell, el momento que nos chocamos contra Labarth. Fue, para mí, lo mejor. Además, es que el tío dice... Bueno, y nos quedamos con esta imagen y yo... ¡Wiii! ¡Bimba! Vuelve con Artificial X, fue espectacular. Se han chocado. Cuenta... 10 segundos, Clara. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Izquierda 6, 50, derecha 3. Vale, 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Ya! Izquierda 6, 50. Derecha 3. Rasante derecha. Derecha 3. ¡Gracias! Rasante derecha. Derecha 4. Izquierda 4. Izquierda 5. 50, vistos. Izquierda 5, 50, vistos. Izquierda 6. Izquierda 6, 50, derecha 5, izquierda 5, izquierda 5, 50, y ojo, horquilla derecha. 50 y ojo, horquilla derecha. Ojo, horquilla derecha. Izquierda 6, ¿vale? Horquilla derecha. Perfecto, perfecto. Izquierda 6. Bien, izquierda. Bien, bien, izquierda. Bien, bien. Derecha 6. Rasante izquierda 5. Ojo, salida exterior. Ojo y salida exterior. Bien. Derecha 5. Bien. Ojo izquierda 3, estrecha. Ojo izquierda 3, estrecha. Ahora, entramos en un túnel, ¿vale? 200, para mí es un túnel, 200, más 200 vistos, 200, más 200 vistos, rasante río, rasante río, rasante izquierda y 300 vistos, rasante izquierda, 300 vistos, ¿vale? Después de los 300 vistos, ojo, rasante derecha 1, ojo, rasante derecha 1, entre todos los vistos, ¿qué me falta? Vale, ahora, rasante derecha 1, rasante derecha 1, vale, 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 ok, 50, derecha 6, rasante, bien, rasante 100, ojo, izquierda 4, invaden, ojo, izquierda 4, invaden, derecha 5, izquierda 4, invaden, derecha 5, 50, entramos en los palitos, izquierda, 25, trazante derecha, bastante derecha, 200 vistos, ¿vale? Y en la casa, ojo, escuadre izquierda, ¿vale? Es la casa, ojo, escuadre izquierda, ¿vale? Es la escuadre izquierda, perfecto, 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 vale, 300 vistos, 300 vistos, ojo, escuadre derecha, ¿vale? vamos a buscar a la derecha vale, ahora aquí las piedras, después de derecha derecha vale, derecha 5 derecha 5, izquierda 6 se abre izquierda 6, abierta izquierda 5 muy de vistos 25, plena izquierda 5, mantente a la izquierda derecha 6, bastante derecha derecha, izquierda 5 levantamos las callas, izquierda 50, izquierda 5 se estrecha, derecha 5 bien vistos tiene el público escuadra derecha, ojo escuadra derecha en el público alfilado y en el público escuadra derecha vale, perfecto derecha 6 izquierda 6 vale, muy bien 50, izquierda 4 50 en las casas ojo rasante escuadra derecha ojo rasante escuadra derecha ojo rasante escuadra derecha esto es difícil, vale perfecto, 50 izquierda 4, izquierda 4, 100 ojo izquierda 4, embajada ojo izquierda 4, embajada pasante izquierda 6, 100 pasante izquierda 6, 100 pasante izquierda 6, 100 derecha 6, ojo escuadra derecha no cortar vale, siguiente es ojo escuadra derecha no cortar vale, vale aquí, ojo escuadra derecha no cortar, no cortar 50 derecha 6 50 derecha 6 izquierda 6 izquierda 6 50 izquierda 6, 100 vistos izquierda 6, 100 vistos rasante derecha, 100 vistos izquierda 6, derecha 6 se cierra en 4 rasante izquierda 5 6 se cierra en 4 rasante izquierda 5 100 izquierda 6 50 izquierda 4 izquierda 6 derecha 6 ojo izquierda 1 cruce ojo izquierda 1 cruce ojo izquierda 1 cruce 500 vistos hasta árboles vale 500 vistos hasta árboles y ojo escuadra izquierda hasta árboles todo recto escuadra izquierda al final árboles y escuadra izquierda ojo 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 4, 50, izquierda 5, izquierda 6, frena, izquierda 6, frena, izquierda 4, izquierda 6, frena, izquierda 4, ¿vale? Derecha 5, derecha 5, se abre 6, rasante, ¿vale? Izquierda 4, 50, se cierra, se cierra, izquierda 4, ¿vale? Se cierra, derecha 3, ¿vale? Derecha 3, rasante, izquierda 5, izquierda 4, 50, derecha 6, 200 vistos, después de los 200 vistos, ojo, al final hay frenar, a piedras, a piedras, frenar, izquierda 4, izquierda 4, por derecha 1, ¿eh? Por derecha 1. No, perdón. Derecha 1, vale, izquierda 6, perdón, perdón, 50, Baden a la izquierda se estrecha, Baden se estrecha a la izquierda, Baden, Baden, sí, derecha 6, izquierda 6, mantener a la derecha, 50, rasante, izquierda 6, ojo derecha 4, ¿eh? Ojo derecha 4 y meta. Y vamos, 30 por meta, por un mejor, el mejor 658, ¿no está mal? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Dios, por fin! Uno sin ningún choque ni nada. Había algún momento que me he perdido un poco, ¿no? Ya lo he visto, ya lo he visto, pero no pasa nada, sobre todo en un momento de la casa de las balas de paja. Es que hay un momento que es todo igual. ¡Oh! ¡Dios, puta mosca de los huevos! Una vez, tuvo un tramo, el tramo, ¿te acuerdas del tramo que hice con Adorador? Eh, bueno, ahí no, no, no. Cuando hablamos de que nos dio ahora en 2010 y no sé cuántos, ¡Aaah! El último tramo había una puta mosca dentro del coche que nos ha hablando por culo todo el tramo, pero así, ¡eh, eh, eh! Y yo me cago en la puta con los centrado y le hemos cago por culo. ¡Fue horrible, fue horrible, fue horrible! Y ahora esta va bien, fue que me ha dado mucho por culo, pero... ¡Oh! ¡Dios, qué risa, tío! Fue una risa. Vale. Bueno, ¿qué hora? Muy bien. Sí, ha ido bien, ¿no? ¡Oh! ¡Dios! Al menos no hemos chocado con ninguna roca. No las tenía todas, ¿eh? Con ningún árbol. En este no las tenía todas, ¿eh? No las tenía todas. Vamos, buen tramo. ¿Cuándo hemos hecho? Guillem Serna, ¿dónde estamos? Aquí. ¡6,58! Bueno, a ver... Siguimos siendo lentos, tío. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Sí, 6,23, 6,25, 6,36... Siete y pico, ¿no? Sí, bueno. Estamos en la mitad de los lentos, yo creo. Mira, a la relación está quedando clara. Mira, aquí salimos. Es pasta eso, ¿eh? Es pasta, ¿eh? Tener un circuito. Ya ves. Cuando estuve, pude darme una vuelta que quise con el coche. Buena parte, buena... Aquí nos han puesto una buena parte, ¿eh? Con fuerte abrazo para... ¿Somos estos? Somos estos, somos estos nosotros. Mira, ¿ves? Con los monos blancos que llamamos. Está quedando con clara. Se nota que corréis juntos en la realidad. Se nota, se nota, se nota. Ya, ya... Hacemos esto ya en este tiempo. Mira, aquí. Venga, a ver. Venga, a ver. 5, 50, rasante, derecha, 6. 50, rasante, derecha, 6. Por izquierda, 6. Se cierra, ojo, río. 6, por izquierda, 6. Se cierra, ojo, río. Buena, buena, buena. 50, rasante, 25, se estrecha. Rasante, izquierda. Se ve rápido y todo, ¿eh? Hacemos que... Se cierra, izquierda, 4. Aquí es justo en el punto de agrapar de un poco. Sí, aquí me he perdido. 3, vale, derecha, 3, rasante, izquierda, 5, izquierda, 4, 50, derecha, 6. Aquí me he perdido. Pruébala, vamos a ver. A ver qué dicen, a ver qué dicen. Se han puesto un buen rato, ¿eh? Esta vez. Oh my god. Y aquí lo horquilla. No sé ya cuando bajaron el coche, ¿eh? Porque era un continuo, ¿no? Como, bueno, todos los buenos copilotos, ¿no? Que siempre están dando información, ¿no? Al conductor. Estoy viendo que a ver mejor a los dos, ¿eh? Sí. Sí, sí, es que ahora es más guay. Se han funcionado muy, muy bien a lo largo de todo el rally. Y yo creo que, te aseguro que repiten a un Porsche. ¿Verdad que... Sí, puede ser. El próximo, tenemos rally de verdad. Ya. El próximo probablemente no estemos porque tenemos rally de verdad. Así que probablemente no estemos en el siguiente. El mejor tiempo de tu categoría es 6.30. ¿Cuánto hemos hecho? ¿Ocho minutos nosotros? Hombre, no, ocho, no. 6.58. Ah, vale, 6.58. Hostia, pues tío, está muy heavy. 6.30. No hemos ido lentos, pero tampoco hemos ido rápido. Somos... A ver... Los penúltimos. ¿A qué punto es fiel a la realidad el mod? A ver, las sensaciones son raras. Bueno, las sensaciones yo no tengo ninguna. Es decir, el coche bote... Bueno, bote. Es real y no real a la vez. Me moda mucho que hayan los tramos reales, pero el coche, hostia, no sé si actúa realmente como tocaría, pero bueno. O sea, lo que es el tramo se adapta bastante a lo que es real. Se parece bastante. Este tramo se parecía más realmente que el otro, yo creo. Yo creo que es el copiloto, dice Ian Rubio. Hombre, es que es el mejor copiloto que puedo tener en cualquier campeonato. O sea, hasta en los reales. No, en los reales quizás. ¿La podría cambiar por Luis Moya o no? No. Vale, no, no la cambiamos, no la cambiamos. También estoy por un score de MK2. Ojalá, tío. Ojalá, ojalá. Pero es que un score de MK2 vale mucho dinero. Y las reparaciones, más aún. Vamos ya en el último tramo del Supercell virtual de Pozo Blanco. Nos queda un trámito. El último lo hemos hecho muy bien. Ha estado bastante guay. No hemos sido más rápidos, pero hemos sido compenetrados. Hemos sido bastante guay. Así que la sensación ha sido muy buena. A ver si conseguimos lograr esto en este último tramo y lo hacemos perfecto. ¿Ready? ¡Ready! Bueno, este choque de mano ha sido un poco raro, pero da igual. Vamos allá. Y habrá que darlo todo. Ahora sí, hay que darlo todo. Cualquier cosa que tenemos. A ver, tampoco vamos a estamparnos, ¿no? Pero, qué decir. Vamos a ir suavemente, pero a gas. A un buen tramo. Hacer lo mejor posible, chicos. ¿Y en cómo hago para que los coches de tracción trasera no se me vayan? Dice, pues, wow. La clave en los coches de tracción trasera es darles muy suave en el gas. Es decir, yo las curvas lo que hago es freno mucho y en la salida le doy gas súper progresivamente. Y cuando el coche ya está recto Y tengo la tracción que he traccionado bien en el suelo Y las rodas no patinan más Voy pulsando poco a poco hasta llegar al final Pero si le das un zapatazo ahí Como si fueras a fondo El coche es gratis Y giras siempre Súper suave Iron Beam Vamos allá chicos Suerte crack Dosificas los baches Son la clave de este tramo Exacto Muy claramente Iron Beam Este tramo creo que se nos da mejor que lo anterior A nosotros al menos ¿Tú qué tal Iron Beam? ¿Te ha ido bien el último? Es que es la clase Dios Mira Iron Beam se ha hecho la scratch O sea, ha ido a fondo gas el chaval ¿Qué es la scratch? La scratch es que ganas el tramo Ah, muy bien Felicidades Joder Iron tío Muy bien Vaya, vaya O sea, vaya suerte No, no es una suerte Esto es que No, no, la ha hecho muy bien Pero qué lástima tío Que estaría en un super rally tío O sea, si hubieras hecho Si tú hubieras tenido suerte De presentarte en ese momento Y no hubieras tenido el problema Habrías ganado el rally O habrías quedado segundo o tercero Qué lástima tío Voy a le dar mucho por ti Iron Me voy a le dar mucho por ti Nosotros estamos Es igual que nosotros Agonizando en la parte baja En la parte baja Pero bueno, da igual Nosotros estamos aquí Para entrenar un poco Y divertirnos un fin de semana Sí tío, pero bueno Contento con este dramito Exacto, al final Es conseguir salir contento del rally Es decir, a mí muchas veces Prefiero salir contento Que es peor esa parte Y tener que abandonar Lo estamos pasando bien Eso es la clave En realidad Si nos frustráramos Por ir perdiendo Estaríamos frustradísimos Que va Si nos lo tomamos súper bien Exacto La verdad es que no hemos mirado Ni los tiempos Estamos muy para abajo Por cierto, vamos bien de tiempo Abajo Pero las reyes con el abarth No te las quita nadie Buah, qué buenísimo tío Iron, tío Tienes que ver La hostia que nos pegamos Con el abarth No sé si la has visto Pero sale en la transmisión Y sale en el último vídeo Que pusimos Con chill Este tramo ¡BIM! ¡Hustia, pero qué cojones! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es el pavo ahí en medio? Pobre tal, tío Vale, centro y uno Vamos allá, chicos Último tramo del día Y vamos a darlo todo Clara Del día y del fin de semana Bueno, sí Del fin de semana Y del rally O sea, es el último tramo Ahora hay que llegar al final Último tramo Último tramo Tres Dos Uno ¡Vamos! Izquierda seis Cincuenta Derecha tres Dale, cincuenta Derecha tres Derecha tres Pasante derecha Derecha cuatro Izquierda cuatro Izquierda cinco Cincuenta vistos ¿Vale? Izquierda cinco Cincuenta vistos Izquierda seis Cincuenta Derecha cinco Izquierda cinco Cinco Izquierda cinco Cincuenta Y ojo Horquilla derecha Cuenta y ojo Horquilla derecha Ojo Horquilla derecha Aquí ¿Vale? Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Vale? Izquierda seis Izquierda seis Cien Izquierda Cien Bien Izquierda Bien Derecha seis Pasante Izquierda cinco Ojo exterior Salida Ojo exterior Salida Pasante izquierda cinco Ojo exterior Salida Bien 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 En la casa Derecha cinco Vale, derecha cinco Ahora Bien Ojo izquierda tres Se estrecha Ojo izquierda tres Se estrecha Entramos en el túnel Ojo izquierda tres Se estrecha Entramos en el túnel Doscientos Doscientos Y doscientos vistos Doscientos Doscientos vistos Rasante por río Dos de los doscientos vistos Rasante por río Rasante izquierda Rasante por río Ahora Río Rasante izquierda Trescientos vistos izquierda, 300 vistos vale, después de los 300 vistos ojo, trasante derecha 1 ojo, trasante derecha 1 vale, estaremos a llegar ya ojo, trasante derecha 1 derecha 1 50, derecha 6 subjected derecha 6 trasante bien 306, trasante bien ojo, izquierda 4, invadale izquierda 4, invadale derecha 5 ¿Vale? De cinco, cincuenta, izquierda cinco, rasante derecha, doscientos vistos, rasante derecha, doscientos vistos, ¿vale? Y cuando vemos la casa, escuadra izquierda, ojo en la casa allí al final, escuadra izquierda, de doscientos vistos, la casa aquí, escuadra izquierda, ¿eh? ¿Vale? Los palos, ¿vale? Trecientos vistos, ¿vale? Dos vistos, trescientos vistos, dos vistos, al final trescientos vistos, ojos cuadraderecha, ojos cuadraderecha, ojos cuadraderecha, ojos cuadraderecha, ¿vale? Aquí, escuadra derecha, la pared, muy bien el público, oposición, derecha 5, izquierda 6 abierta, izquierda 5, 50 vistos, izquierda 5, 25, y frena banderera a la izquierda, izquierda 5, derecha 6, pasante, pasante derecha, derecha, izquierda 5, entramos en las vallas, 150, izquierda 5, se estrecha, derecha 5, se estrecha, derecha 5, bien vistos, en el público al final, ojo, escuadra derecha, en el público, ojo, escuadra derecha, público, escuadra derecha, derecha 6, muy bien, muy bien, derecha 6, izquierda 6, 50, yo creo que podemos ver más rápido, izquierda 4, 50, izquierda 6, Rías, 50, en las casas del pueblo, ojo, rasante, escuadra derecha, ojo, rasante, escuadra derecha, ojo, rasante, espalda, derecha ojo, rasante, espalda y derecha vale? esto es el campo, cincuenta, izquierda cuatro bien! ojo, izquierda cuatro empajada cincuenta derecha cinco, empadan rasante, Apierta seis ir testimony ret join y ojo, espalda derecha no cortar derecha 6 y ojo, espalda derecha no cortar espalda derecha no cortar 50, muy bien, muy bien derecha 6, venga más rápido, venga, venga derecha 6, izquierda 6 bien, mantener en la izquierda mantener en la izquierda, derecha 6 50, izquierda 6 100 vistos vale, trasante derecha 100 vistos izquierda 6 derecha 6 se cierra en 4 rasante izquierda 5 rasante izquierda 5 izquierda 6 50 izquierda 6 izquierda 4 izquierda 6 derecha 6, ojo izquierda 1 cruce ojo izquierda 1 cruce vale, vale, vale vamos súper bien vale, 500 500 vistos hasta los árboles y al final ojo, espalda izquierda al final ojo, espalda izquierda vale, vale hasta los árboles vale, vale ojo, espalda izquierda aquí, aquí, aquí ya vale perfecto muy bien, muy bien derecha 6 derecha 6 50 derecha 6 bien 6, 50 derecha 6 izquierda 6 bastante 100 vistos rasante izquierda 50 izquierda 5 vale 5 derecha 5 sí derecha 5 50 rasante derecha 6 por izquierda 6 rasante derecha 6 por izquierda 6 se cierra ojo río, eh vale se cierra y vale la izquierda 6 ojo río 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 50 rasante 25 se estrecha rasante izquierda izquierda 6 izquierda 6 derecha 5 con derecha 4 vale en el cartel de Michelin en el cartel de Michelin 50 izquierda 5 vale 50 izquierda 5 izquierda 6 frena izquierda 4 izquierda 6 frena izquierda 4 50 derecha 6 se abre 5 rasante izquierda 4 vale 50 se estrecha izquierda 4 derecha 3 4 derecha 3 rasante izquierda 5 rasante izquierda 5 izquierda 4 50 derecha 6 200 vistos 6 200 vistos ojo al final piedras frenar ojo al final piedras frenar izquierda 4 por derecha 1 ojo al final las piedras frenar izquierda 4 por derecha 1 izquierda 4 por derecha 1 vale 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 super super izquierda 6 muy bien 6 50 padesa estrecha a la izquierda padesa estrecha a la izquierda derecha 6 vale vale mantente a la derecha izquierda 6 mantener a la derecha vale 50 rasante izquierda 6 ojo y derecha 4 izquierda 6 ojo derecha 4 y meta venga 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 más llájame Buena igual que antes eh es que cosas y te he igual que antes y que es mas lento ¿Han disfrutado mucho? No, parece no Sí, 58 Antes que 58, algo Sí, parece que ya íbamos súper bien Bueno, lo probamos ¡Muy bien! Pensaba que íbamos a hacer timpazo Y no Buenísima, Clara Oh my god, hemos acabado el rally, chicos Bueno, hemos acabado el rally Aunque no hayamos hecho el mejor tiempo Hemos sido un poco lentos, pero bueno Ha sido súper guay Este te hemos ido a morir Tenemos que practicar esto Chicos Ha sido emocionante, ¿no? Sí ¿Cómo lo habéis visto? Último tramo acabado, chicos Mucho tiempo patinando Menos gas al salir de las lentas Y marchas largas Pero genial la trozada y demás Gracias, Iron Sí, verdad La verdad es que bajo demasiado las marchas Suelo bajar mucho a la oscura Y pongo primera muchas veces El audio, dice El audio, ¿qué pasa? Que grito mucho Puede, puede Vale Ah, sí, voy con setup default O sea, no he hecho setup de nada, eh Voy tal cual Calma, no te asustes Recuerda lo que te dijo el instructor Voy con setup default O sea, no he hecho setup de nada, eh Voy tal cual Es como si no llevara nada, llevara nada Pero bueno, genial Iron, muchas gracias, tío, por el apoyo Muchísimas gracias Gracias a todos, chicos, por estar con nosotros en el directo La verdad es que estoy contenta Porque hemos clavado todas las notas Aquí esta la hemos hecho perfecta O sea, sí Ahora yo creo que estamos perfectamente en entrenados Para el próximo rally Y el próximo rally está... Puede que corramos el Radio del Sol Sunés El 4 de julio Y ya, chicos, nos vemos en los tramos No pinches rodas y hasta el próximo vídeo, chicos ¡Gracias! ¡Gracias!